Hola amigos de México en tu vida, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues antes que nada una felicitación por este 10 de mayo a todas las mamás de México y del mundo, espero que pues la hayan pasado muy bien y que sigan cebrando, que sigan festejando y bueno pues vamos a comenzar nuestro programa. El día de hoy tenemos un programa realmente muy ameno, muy ad hoc por el 15 de mayo que también está próximo a celebrarse, toda esta parte de la educación que es muy importante y para ello nos acompaña pues ya un amigo de casa de México en tu vida, el doctor José Alberto Moreno Chávez. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, como siempre es un placer tenerte en casa. No, muchísimas gracias por la invitación y también este hago extensiva invitación a todas las madres que nos están viendo en este día. Muchísimas gracias y bueno pues el tema de hoy es de la educación histórica y la nueva escuela mexicana y bueno pues para ello les voy a presentar primeramente al doctor José Alberto Moreno Chávez. Bueno pues él es originario de aquí de la Ciudad de México, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, obtuvo su maestría y doctorado en Historia Contemporánea y Moderna en el Colegio de México. También obtuvo un postdoctorado en Historia y Educaciones Globales por el CIESAS y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität de Berlín. Perdón, mi alemán no es bueno. La Freie Universität. Perdón? La Freie Universität. En el programa Entre Espacios fue Internacional Fellow en la Universidad de Yale en New Haven en Estados Unidos y becario de Chef Hips del Ministerio del Desarrollo de los Países Bajos. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el INAH, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el Colegio Mexiquense, el Colegio de Michoacán y el Centro Educativo Trooper del Museo de Memoria y Tolerancia. Es autor de varios artículos, ensayos académicos, capítulos de libros, destacando los libros Devociones Políticas, Cultura Católica y Politización en la Arquidiosis Mexicana de 1880 a 1920, editada por el Colegio de México, América Latina entre Espacios, Redes, Flujos e Imaginarios Globales, en coautoría con Stephanie Freshman y Cecilia Towsky. Walter Friedberg en el 2014 y Experiencias de Modernidad en coautoría de Lilia Vallardo por el Colegio de Jalisco en el 2017, así como de la serie de libros Sociedad y Cultura para los Tres Grados de Secundaria en coautoría con Valeria Sánchez Michel y editado por Río de Tinta y el Cuaderno de Trabajo Historia del Mundo editado por Ríos de Tinta. Bueno, pues estamos aquí con este súper tema que la verdad es muy importante para todos nosotros, doctor. Cuéntenos, pues, de qué se trata toda esta parte de la educación histórica y de la nueva escuela mexicana. Bueno, empecemos primero por la nueva escuela mexicana, que es este programa que ha sido muy polémico, que lanza el gobierno federal hace unos cuatro años alrededor. También es un programa que tardó mucho tiempo en presentarse a las escuelas, ¿no? Que tuviera, digamos, que tuviera, digamos, los elementos del programa suficientemente sólidos para que se pudiera elaborar un temario. Es, a partir de ello, bueno, es un programa que, más allá de las críticas que han surgido en medios, tiene una gran virtud, que es situar a los estudiantes en una serie de conocimientos que no se ven como separados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que, especialmente en primaria, pero sobre todo en secundaria o en prepa, llevamos clase de biología, química, historia, geografía, literatura y lengua española, ¿no? Matemáticas como si fueran cosas aparte. En el objetivo de la nueva escuela mexicana es integrarlos, ¿no? Ver un conocimiento, digamos, complejo, enseñar esta situación, digamos, compleja, pero de interacción entre disciplinas, ¿no? Por ejemplo, qué tiene que ver la matemática con la geografía, o qué tiene que ver la geografía con la biología, ¿no? O, este, cuáles son las intersecciones que se dan, por ejemplo, en historia a partir de temas como clima, evolución natural, este, adaptación de especies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es ofrecerle a los estudiantes un conocimiento mucho más complejo, aunque los libros, digamos, siguen siendo o estando separados por materia, pero lo que se busca es un diálogo entre disciplinas, ¿no? Y no solo disciplinas de un mismo campo, que podrá ser las ciencias sociales o las antiguamente también llamadas ciencias naturales, ¿no? Sino una relación entre varios campos que provienen de biología, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Con sociología, antropología e historia. Claro. Ahora, esta parte de que es tan importante, ¿cuál es la diferencia, digo, para seguir en este camino? Pues de la vieja escuela, podríamos decirlo, ¿no? De todo esto que, de la educación histórica antigua, quizá la que me tocó a mí, la que te tocó a ti, con esta nueva modernidad de la educación. Porque algo que sí me parece, pues yo no quisiera llamarlo absurdo, pero quizá fuera de tiempo, es que queremos seguir educando a como nos educaron a nosotros, porque ya ni siquiera a nuestros padres. Porque yo me recuerdo que mi padre decía que la primaria se hacía en tres años y, o sea, era otro tipo de escuela y era otro tipo de calidad de escuela, ¿no? Ya la que nos tocó a nosotros, bueno, pues ya vino un poco más digerida, ya fueron más años, incluyendo la secundaria. Y hoy en día, la educación en México, pues parece ser, y no sé si en el mundo, la verdad, pero me enfoco en México, que queremos educar a los chicos de hoy como nos educaron a mí. Miren que yo tengo 55 años, entonces, pues ya también hay un desbalance ahí, doctor. Bueno, totalmente. A ver, creo que hay un problema básico en la educación mexicana, y es especialmente en la preparación de los profesores. Como bien dices, son profesores a los cuales educaron en un sistema que van a cumplir 100 años. O sea, seguimos pensando en la escuela vasconcelista. Claro. ¿No? Cuando somos un país totalmente distinto. Distinto en el sentido de que el problema básico ya no es que tuviéramos un 80, 90% de analfabetismo, ¿no? Tenemos otros problemas, pero, por ejemplo, cada vez hay menos analfabetos, ¿no? La última cifra del censo, si mal no recuerdo, oscilaban entre los 12, 13%, lo cual en un siglo es prodigioso lo que pasó en este país. Pero se había dejado de lado, en mi opinión, no solo estas interacciones entre ciencias, sino también la utilidad de la tecnología. ¿Cómo la tecnología podía ayudar al aula? En los libros que acabo de escribir, precisamente para secundaria, ¿no?, que son estos libros de historia editados por Ríos de Tinta, lo que hacemos es buscar que el alumno tenga una interacción entre lo que está aprendiendo en texto, pero también buscar materiales intertextuales, es decir, llevarlo a través de sugerencias a páginas de internet, videos en YouTube, documentos históricos alojados por instituciones en la red, que es algo que nosotros no teníamos. Entonces, por ejemplo, en lugar de que existiera esta satanización del internet como quizás existía hace unos 15, 20 años, donde en las escuelas se planteaba de que los jóvenes no fueran a internet a buscar las cosas, precisamente lo que nosotros buscamos es que el internet es la herramienta del siglo XXI. Claro. Y es un gran, es la gran enciclopedia de nuestra época, ¿no? Claro, hay que saber buscar en internet, pero por eso nosotros recomendamos esta serie de documentos y de links de nexos hacia páginas, porque ya hemos revisado los contenidos y son apropiados para también la edad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes cambios. El segundo cambio importante es la propia manera de entender la historia, ya no como una secuencia de datos y fechas. O sea, todos nosotros nos, el examen de historia era, o aprender historia era muy tedioso, ¿no? O sea, era aprender 1492, Cristóbal Colón partió de tal fecha del puerto de palos y tata, 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 tata. Ajá, exacto. Este, aquí lo que, lo que, lo que buscamos en el, en los nuevos libros de historia es que los alumnos aprendan, claro, eh, aprendan, eh, procesos históricos más que fechas, entiendan cómo se dan los procesos históricos, y a su vez, eso les provoque una reflexión sobre su entorno y sobre, eh, el devenir del país, ¿no? Eh, son libros que están inclusive, eh, pensados para, eh, un país tan complejo como México, donde no sólo uno como estudiante aprende historia, en sentido de aprender, eh, una cronología de sucesos, ¿no? En un contexto, sino que también, eh, eso permite una reflexión sobre el presente, ¿no? Entonces, hay elementos, eh, donde el alumno aprende desde la antropología, desde la sociología, o inclusive, como yo decía, desde la biología, eh, biografía, cambio climático, etcétera, para tener una visión más, eh, educada y con respecto al siglo XXI. Entonces, no es sólo un libro de historia, eh, en, en abstracto, con fecha, sino que es un libro que va mostrando nexos, eh, con otras disciplinas. Claro, que además esto es súper importante, porque, ¿de qué nos sirve saber la historia del descubrimiento de América si no entendemos la historia, pues, de hace unos diez, quince, veinte, treinta años, ¿no? O sea, no sé. Claro, bueno, pero, pero, bueno, sí, no, a ver, porque, por ejemplo, la historia, no, la historia del descubrimiento de América significa, significa muchas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, la historia del descubrimiento, entre comillas, de América, nos, nos permite, en este nuevo programa, por ejemplo, desarrollar, pensar por qué México se desarrolla como una cultura mestiza, ¿no? ¿No? Que son elementos que sobrevienen hasta el día de hoy. Y, aparte, ¿en dónde el estudiante ve el mestizaje hasta el día de hoy? Por un lado, o, por ejemplo, ¿qué significa la, qué significó socialmente el proceso de conquista de Mesoamérica, no? ¿Qué va a generar? ¿Por qué se va a generar fenómenos como el clasismo o el racismo en México? ¿Qué tiene que ver este proceso? Pero, a su vez, por ejemplo, también hay un reconocimiento de procesos que no venían en los libros anteriores. Inclusive, yo puedo decir, son procesos que uno trabajaba, yo los empecé a conocer en el posgrado, ¿no? Por ejemplo, el tema de rebeliones indígenas, o el tema de la presencia de la esclavitud en México y los componentes sociales de la afrodescendencia, ¿no? O sea, más que ver una historia suspendida en el tiempo, lo que vemos es una historia con consecuencias en el presente. O sea, la acumulación de la historia, podríamos decir, tiene carga en el presente. Y sí, el alumno lo ve en el presente, ¿no? Por ejemplo, el tema del racismo. ¿Cómo se origina el racismo? ¿Dónde se origina el racismo? Y eso le permite entender, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento del EZLN. O el surgimiento, por ejemplo, de un tema crucial, por ejemplo, en primero de secundaria, es la historia de los derechos de las mujeres y de las infancias. Que son temas que no se veían en secundaria, ¿no? Entonces, es entender por qué en un país como México hay tal violencia feminicida. O sea, los muchachos de secundaria escuchan constantemente y lo pueden percibir socialmente, ¿no? Es un país donde la violencia contra las mujeres está desatado. Y entonces, ¿qué significa? No solo qué significa la palabra feminicidio desde un punto de vista jurídico, sino cuáles son los antecedentes históricos para que la cuarta ola del feminismo se aboque a luchar en contra de la violencia sistemática en contra de las mujeres, ¿no? Eso tiene una historia. Claro. Y entonces, sin ese contexto histórico, los alumnos no entienden cuál es el cambio, ¿no? Y no pueden entender, por ejemplo, esto está muy tratado en los libros, hacer un juego de siempre entrevistas. Entrevistas a los papás, a los abuelos o algún otro familiar o conocido, digamos, mayor, en contraste con lo que ellos viven, ¿no? Hacer entrevistas. O sea, ¿cómo era cuando tú ibas a la secundaria, ¿no? ¿Cómo te trataban, abuelita, por ser mujer en tu casa, ¿no? ¿Qué tenías prohibido y qué tenías permitido? Y esto contrastarlo con la propia vida del propio estudiante, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado o qué no ha cambiado? Y en ambos casos provocar una reflexión en el grupo de por qué ha cambiado. Ese es el sentido de aprender historia, ¿no? Entender por qué se dan los cambios. Exacto. No más que dar fechas, ¿no? Claro. Y de alguna manera, esta nueva escuela educativa mexicana, bueno, esta escuela mexicana, también, como bien lo dice doctor, nos lleva a toda esta parte de la reflexión para que en un momento dado el alumno también pueda tomar sus propias decisiones a partir de esta reflexión y de este intercambio de opiniones, podríamos decirlo, entre los alumnos y el profesorado. Claro. A ver, lo que yo tuve en mente al escribir los libros era construir sujetos políticos. Y puede parecer choqueante. ¿Pero a qué me refiero con sujetos políticos? A esto que me estás diciendo, Enquilica. Crear gente con opinión. Una opinión sustentada. ¿No? A ver, en la actualidad, por redes sociales, por los dispositivos que tenemos, todo el mundo puede opinar. ¿No? Sobre cualquier cosa. Y hemos confundido el insulto con la opinión. Exacto. Lo que yo busco es, y buscamos, la gente que hemos trabajado con estos libros, es generar una opinión sólida, basada en hechos científicos, y a la vez que permita la discusión. ¿No? Yo no puedo estar de acuerdo quizás contigo en ciertos puntos. Pero eso nos lleva a dos disyuntivas, ¿no? O dialogamos y vemos por qué tenemos puntos de vista distintos y nos respetamos en esos puntos de vista distintos. o como pretenden muchas, digamos, las redes sociales y demás, que nos agarremos a golpes, ¿no? O a insultos. El sentido de pensar la historia para crear a un sujeto político es eso. Generar una gente con opiniones, pero también generar a una población educativa que entra a la secundaria, que es también un periodo donde se van generando opiniones fuertes, donde uno va, se empieza a construir su propia identidad, ¿no? Donde uno está buscando, aunque sea en el curso, y su lugar en el mundo. Bueno, es el momento indicado para establecer una educación con fines democráticos y sociales. ¿En qué sentido democráticos? Valores democráticos como la tolerancia, como la participación, como la solidaridad, como fomentar, por ejemplo, el respeto hacia adultos, que se ha perdido, hacia los propios compañeros, evitar la violencia y buscar soluciones pacíficas ante la violencia, hay toda una lección en el libro de Primera y Secundaria sobre la violencia, sobre el origen de la violencia, y entonces, por ejemplo, el ejercicio que hacemos es, seguramente tú escuchas en los periódicos o en la televisión que es la violencia, ¿no? Exacto. Y te puede parecer que es algo muy lejano, que es algo que está en la guerra en Ucrania, ¿no? O que está en, hablando de México, si uno vive en la Ciudad de México, es algo que se da en Michoacán o se da en Zacatecas. Bueno, resulta que la violencia existe en un contexto social que permite la violencia, ¿no? Porque hay violencia a tu alrededor. Exacto. Entonces, a partir de ese tipo de reflexiones, por eso decía, se buscan los valores democráticos, ¿no? Lo que buscamos, por lo menos en este libro, en el libro que yo escribí, y los los alumnos, especialmente los profesores y los padres de familia, pueden tener la seguridad de que yo no busco adoctrinar, no sé otros libros de la escuela mexicana, pero yo lo que busco es que los alumnos reflexionen, ¿no? Claro, y además esto es muy importante porque es justo la edad de la secundaria, ¿no? De que pasan de una etapa, pues quizá todavía de infancia, de ciertas cuestiones, pues que no están ahí como para los niños de primaria, pero sí ya los niños de secundaria en donde empiezan a tener todos estos cambios de la adolescencia, donde empiezan a hacer como toda esta parte de entrecomillado rebeldía, porque realmente yo creo que es el cambio de una formación hormonal, ¿no? Y justamente es ahí en donde ellos tienen que aprender, es la edad justa para aprender, pues a discernir al por qué sí, al por qué no, porque si lo dejamos hasta la preparatoria, pues ya estos cambios de la secundaria ya pasaron, ¿no? De alguna forma y ya es muy difícil que el chico de preparatoria cambie o tenga una manera diferente de ver las cosas que le están ocurriendo que no entendió en la secundaria. Y estos libros que tú propones y toda esta nueva escuela, pues la nueva escuela mexicana es lo que de alguna manera debe de proponer, ¿no? Toda esta, pues empezar a que el chico pueda discernir al qué sí, al qué no, al tomar acuerdos y no nada más dejarse llevar, pues por lo que dicen todos los demás, incluyendo los maestros. Claro, pero también, a ver, construir, construir una personalidad individual que viene desde, también desde la primaria. Claro. ¿No? Pero también que este individuo entienda que es un sujeto social. porque uno puede, yo lo que veo en la actualidad es que hay quizás también un exceso de individualismo, ¿no? Yo busco ser por mí lo que sea y no me importa alrededor, ¿no? No me importa qué opine mi familia, no me importa qué opine mis compañeros de clase, yo lo que quiero es tal cosa. Claro. Lo que buscamos aquí es que él también entienda que es un sujeto social. Ajá. Y eso se va aprendiendo desde los libros de primaria, ¿no? Ahora, ser un sujeto social, todos somos sujetos sociales, o sea, porque vivimos en un mundo de sociedades, o sea, desde nuestra familia, el salón de clases, el trabajo, el gimnasio, o el equipo de fútbol al que perteneces, ¿no? Son aspectos sociales donde tú lo que buscas es que todo nos vaya mejor. Exacto. ¿Y cómo hacemos que todo nos vaya mejor? Bueno, pues también, por ejemplo, desarrollando actividades como es el trabajo en el trabajo en colectivo, ¿no? El trabajo en grupo, el trabajo con todo el salón, ¿no? Buscamos también que las actividades sean lo suficientemente retadoras, ¿no? Para para que también los chicos estén como muy motivados, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el trabajo final para la lección de segundo de secundaria sobre la conquista de Mesoamérica es desarrollar un cómic, ¿no? Entre todos los estudiantes, o sea, cada estudiante le toca una parte de la conquista y entonces desarrollan un cómic que a su vez al final lo que forma es un códice. Claro. ¿No? Entonces eso te motiva a recuperar nociones que has estado aprendiendo, pero también a trabajar en grupo. en México estamos malacostumbrados a trabajar en grupo. Sí, eso es como terrible y además como la pura chorcha, ¿no? La pura fiesta. Ándale, sí, o sea, uno trabaja y este, o uno se preocupa y los demás están en la chorcha, ¿no? Exacto. aquí lo que aquí lo que buscamos es integrar lo mejor que cada alumno tiene para este trabajo, ¿no? Si Lupita es muy buena dirigiendo, entonces la jefa es Lupita, ¿no? Pero si Juan es muy bueno dibujando, entonces Juan dibuja a partir de lo que le va diciendo Lupita, ¿no? Mientras Carlos y María van preparando, no sé, los papeles, van corrigiendo la ortografía, van, ¿no? Es este modelo de integración. Ajá. Y entonces, que aparte se va construyendo, ¿no? O sea, los primeros trabajos son individuales, después van pareja, después en trío, después cuatro y después todo el grupo. Claro. ¿No? Y todo el grupo presenta, como te digo, un códice, o por ejemplo, en tercero de secundaria tenemos muchísimas ejercicios que es historia del mundo sobre representación de problemas y discusión, ¿no? Me viene a la mente un capítulo que habla sobre los procesos de descolonización en la segunda mitad del siglo XX, donde los alumnos hacen una simulación de las Naciones Unidas y lo que discuten es ayudas para su desarrollo en países de lo que llamaríamos, o lo que se llamaba en la década de los 60, 70, 80, el tercer mundo. Ajá. ¿No? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, hay todo un trabajo previo sobre en historia de cómo que ocurre en esos países, qué producen esos países, pero también ellos ya lo aprendieron en geografía, ¿no? O lo aprendieron en, o aprendieron por ejemplo, no sé, en biología o en física, este, ¿cómo se extrae por decirte algo el litio? Ajá. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, la extracción de litio o de petróleo puede ayudar a desarrollar un país? Ajá. Lo que estamos desarrollando ahí no es que estemos generando diplomáticos, lo que estamos generando es una discusión en clase para llegar a un acuerdo. Exacto. Entre tres posturas distintas. Exacto. ¿No? Entonces, los alumnos que van a aprender historia y digo, mi intención no es que aprendan como periquitos fechas y circunstancias. Exacto. Sino que hagan una reflexión sobre la historia. Entonces, el día en que vean un poco más grandes, ¿no? Una noticia sobre, no sé, el conflicto en el Congo, ellos saben y dicen, ah, el conflicto se originó por esto, ¿no? Pero las posibles rutas de solución también son X, Y, ¿no? Entonces, hacemos estos siempre paralelismos y juegos, ¿no? Para provocar esta reflexión por parte de los alumnos. Y además de esto, también, pues, el poder discernir, el poder conversar, ¿no? No estar nada más, pues, sin tema de conversación porque se memorizaba uno las cosas y después la verdad se te olvidaba e inclusive en el examen se te olvidaba porque no razonabas, ¿no? No era como ese momento de razonar y hoy por lo que veo es un tiempo distinto y bueno, los chicos también necesitan todo este tipo de material que tú has trabajado porque ya están en otro momento de la vida al que estuvimos nosotros cuando teníamos su edad, ¿no? Para empezar no había internet, no había computadoras, no había teléfonos móviles, no había nada de la tecnología que hoy tenemos. Entonces, hoy la tecnología realmente, pues, tiene que ir aprovechada para los chicos más allá de retos tontos y perdón que lo diga, de TikTok, de ese tipo de cosas que nada más los llevan, pues, a la muerte a muchos de ellos, ¿no? Entonces, este tipo de modelos de educación ya hace al alumno más participativo, menos pasivo. ¿Podríamos decir que en un momento dado le estamos quitando la figura al maestro para dársela al alumno o es una integración de los dos? No, no es una integración de los dos. O sea, el maestro sigue siendo el guía que esté frente al grupo, ¿no? Los libros, por ejemplo, tengo aquí el de historia de México, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, por ejemplo, aquí hay una lección sobre el ejido, ¿no? Entonces, aquí está el texto que es la revolución mexicana, ¿no? Para ese problema del ejido, que es un ejido y, a su vez, este, por ejemplo, aquí viene un texto de México bárbaro de este libro y entonces las preguntas que son contestadas y que lo que buscamos es que el profesor vaya trabajando con el alumno, por ejemplo, las preguntas son, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de la situación que se denuncia en el fragmento? Buscando en que el alumno diga, bueno, a mí lo que me impresionó es que se hablara que en Yucatán a inicios del siglo XX todavía era esclavo, ¿no? Segundo, ¿no? esclavitud, a pesar de que estaba abolida. Entonces, esas preguntas se contestan con los profesores. Claro. Y eso es súper interesante, además, dejamos de ser, pues, no sé, un saber genérico, teórico, y empezamos a ser un saber práctico, un saber reflexivo, ¿no? Un saber en donde todos interactuamos y podemos tener, pues, una riqueza y un bagaje cultural y histórico y de conocimiento y todo esto que implica con estos nuevos libros que tú has escrito en coautoría, no sé. No, no, estos son... Estos son tuyos, nada más, ¿no? Son tuyos. Son tuyos. Ahora, ajá, perdona, estos libros los escribiste primero, segundo y tercero de secundaria o nada más para cierto grupo de secundaria? No, son para los tres grados de secundaria. ¿No? El primer... Este es el... Para primero de secundaria. Primero de secundaria... Ok. Cambia mucho con respecto al plan anterior. Es una introducción a la historia. Ok. ¿No? Donde se van planteando... Bueno, primero, ¿cómo se genera la historia? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? Y otras cosas. Pero se van planteando problemas generales. Como yo decía, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de los niños? ¿No? Entonces, uno ya va a hablar de la historia de los niños. De que es muy reciente inclusive la contemplación de la infancia como un periodo digamos separado de la adultez. ¿No? O sea, dejar de ver al niño como un adultito que va creciendo y ver y ver a un niño. Eso llevamos 150 años, 200 años. Exacto. ¿No? Y entonces, el alumno ahí descubre que de repente pues no siempre los niños han existido en la historia como los contemplamos actualmente. o la historia por ejemplo del término joven. ¿No? Pasamos siglos sin que existiera la adolescencia. O sea, la invención de la adolescencia tiene que ver con una serie de procesos económicos, políticos, sociales donde se permite también a partir de hechos por ejemplo biológicos. Como la ampliación de la edad de vida. O sea, ya no te morías a los 40. Ahora existe la posibilidad que mueres a los 60. ¿No? Le ganaste 20 años y entonces de entre los 15 a los 24 cuando antes ya te casabas y a los 18 ya tenías 5 hijos. Claro. Ahora ya hay un periodo donde puedes inclusive educarte que es lo que decimos ahí. O sea, si tú hubieras vivido hace 300 años no te hubieras educado de esa manera. No estarías en la escuela. ¿No? Exacto. Estarías en el campo. Entonces, por ejemplo, esos son los temas que busca junto con los temas de la historia de las mujeres, historia de la discriminación, de la violencia, etcétera, ¿no? Primero de secundaria. El libro de segundo de secundaria que es este de aquí es un programa muy ambicioso de historia de México, ¿no? que va desde la desde las poblaciones, las primeras poblaciones de América que, por ejemplo, yo no soy paleontólogo, entonces, descubrí, investigando para escribirlo, descubrí todos los aportes, los últimos aportes que en la última década ha dado la genética para entender el problema de la población de América. Entonces, por ejemplo, ya está totalmente desechada la idea de la población a partir de las islas de Oceanía o de Polinesia que llegaron a Nuestroamérica. Eso no, genéticamente, no se descartó porque no tenemos el mismo haplogrupo genético que la gente de esas islas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son de las cosas fascinantes, ¿no? No compartimos los mismos rastros genéticos en la sangre que tiene la isla, la gente que proviene de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Y se comprueba así la migración del Estrecho de Bering, por ejemplo, a partir de tribus de origen mongólico. Entonces, por ejemplo, esas son cosas interesantes. Entonces, habla sobre la construcción de la civilización en Mesoamérica, sobre las culturas de Aridoamérica, en Oasis América, sobre otras culturas en América, los procesos de conquista y colonización y los procesos de independencia. Algo que tiene o que yo busqué, por ejemplo, en estos libros es también reforzar la historia, por un lado, de las mujeres, o sea, hacer más visible la presencia de las mujeres en la historia y a su vez hacer todo un discurso visual que sea muy atractivo para los estudiantes. Por ejemplo, te muestro una página, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ya no son estos libros grises que nosotros teníamos, ¿no? Sin imágenes, sino son libros llenos de imágenes. Y, por ejemplo, y aquí viene un hipervínculo, ¿no? Ajá. que los alumnos den clic, ¿no? O busquen, si mal no recuerdo, es el fascismo y de la constitución de 1857, ¿no? O sea, por curiosidad. Y el libro de tercera secundaria que es de historia del mundo, es también, abarca desde prácticamente la presencia de los primeros homínidos hasta temas contemporáneos como el mundo posterior al 11 de septiembre, ¿no? Claro. Entonces, son libros que abarcan miles de años de historia, pero que los contenidos están diseñados para que los alumnos los entiendan como procesos, ¿no? No como datos. Y, en segundo, entiendan por qué se dan, por qué se dieron estos eventos. Entonces, relaciona hechos y circunstancias, ¿no? Claro. Pero también se le hace partícipe de decir, a ver, hay cosas que surgieron, por decirte, en el siglo XVII, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores. Entonces, juguemos a una bolsa de valores, pero jugar a una bolsa de valores en una lección que te habla sobre el ascenso del capitalismo. Exacto. ¿Qué tiene que ver la bolsa? O sea, escuchamos que existe algo que se llama bolsa de valores. Bueno, esa bolsa de valores sí tiene que ver con tu vida cotidiana. Sí, se originó en el siglo XVII, pero lo que te vamos a permitir es que juegues para ver cómo se construyó el capitalismo, ¿no? A partir de las mercancías, a partir del intercambio de mercancías, a partir de la fundación de compañías. Entonces, tú tienes que defender tu compañía, ¿no? frente a tus accionistas y frente a las autoridades. Claro. ¿No? Cómo generamos un diálogo. Exacto. Y entonces también estamos despertando ahí un espíritu que existe de querer innovar. Ajá. ¿No? O sea, la historia no es esta cosa aburrida que todo el mundo me pregunta ¿y para qué sirve la historia? Exacto. Bueno, la historia sirve no solo para reflexionar, sino para entender muchas circunstancias y sacar lecciones importantes para tu vida actual o tu trabajo. ¿No? O sea, por ejemplo, hay otras actividades donde decimos bueno, sitúate en tal lugar y entonces discute, por ejemplo, estás en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué defenderías si fueras si fueras un aristócrata o fueras un burgués o fueras alguien del pueblo? Ajá. Te defiendes y te pongo en distintas circunstancias, ¿no? Para que también reflexiones que hay otros puntos de vista, más de aquellos de los que, este, en los cuales has crecido, ¿no? Y así vamos generando una, como yo decía, una cultura democrática y una cultura que está también preocupada por entender al otro, que creo que es un problema que en México tenemos actualmente terrible, que es la falta de diálogo, ¿no? Tenemos este país que parece escindido a muerte entre dos bandos irreconciliables, donde no se procura el diálogo, donde estamos esperando que en un debate presidencial, más que se discutan ideas o no ideas, lo que estamos esperando es, este, a ver quién insulta, a ver cuál de los candidatos insulta más, ¿no? Y creemos que gana el, el, el candidato que insulta más o que esquiva más los insultos, ¿no? Entonces, es también, yo creo que la, estos nuevos paradigmas de educación, lo que nos va a permitir es que, eh, que veremos una ciudadanía, espero, que generemos una ciudadanía mucho mejor de la que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, ahora, tus libros, ¿dónde se pueden localizar? Ya los tenemos a la venta, eh, una pregunta, antes de que me contestes esta, eh, los padres deben de estar inmersos en la educación de los hijos de estas edades. Claro, claro. Es decir, claro, a ver, es que, a ver, la educación no es nada más, eh, la educación no es de ocho a dos de la tarde. Exacto. O sea, no es del proceso que estás en la, en la escuela. En la escuela, exacto. No, sentado en una silla, no. A ver, eh, lo que tú vas a la escuela es a, a tener conocimientos sobre materias, ¿no? Que no se te pueden dar en la escuela. Ahora, también, evidentemente, es un espacio de socialización, etcétera. ¿No? pero, eh, no vivimos en un régimen totalitario donde la escuela sea el suplente de los padres. De los padres, claro. Segundo, eh, los padres, este, evidentemente, eh, los hijos reflejan la educación de sus casas. Ajá. hacemos que en estos libros que tienen por, que yo les decía, hay muchas partes de entrevistas sobre con los padres, con los abuelos, con los familiares, integrados en la educación. Ajá. ¿No? Que también, los padres entiendan, eh, por ejemplo, eh, quizá luego se nos olvida, ¿no? Que nosotros también tuvimos chavos, tuvimos catorce años y nos quisimos pitar el pelo de verde. Exacto. ¿No? Entonces, en lugar de, de pegar de gritos o de decir, sí, ponte el pelo de verde y a mí que me importa lo que digan en la escuela, es generar una cultura de empatía. Ajá. ¿No? Pero también, ser reflexivos desde la casa, no solo de los contenidos de, de que hay en la escuela, sino ser, entender que el primer momento de socialización que tiene este niño se da en la casa. Ajá. ¿No? O sea, cuando yo leo, por ejemplo, estas noticias terribles, ¿no? De, eh, ya, alumnos que matan a golpes a un compañero, eh, alumnos que, este, le prenden fuego a un compañero. Ajá. Y que estamos hablando de edades de secundaria, o sea, no es que estemos hablando de, eh, digo, en cualquier edad es una versión, ¿no? Pero, pero en, en secundaria me pongo a pensar, bueno, ¿qué tipo de educación trae esos alumnos a la escuela? Exacto. Ese está discutiendo en casa. Sí, igual que los retos estos de TikTok que están ahora de, de, de moda absurdos que están matando chicas o chicos, ¿no? Este, también es reflexivo porque son de edades de secundaria, entonces, ¿qué está pasando en casa o en dónde están los padres que no están, pues, al pendiente o conversando con sus hijos, ¿no? Claro, a ver, es que la educación eh, se necesita primero a los padres, la familia y después la escuela, no es al revés. Exacto. Exacto. O sea, este, como dice el dicho, ¿no? Eh, lo que no da natura, este, no lo otorgas a la manca, ¿no? O sea, este, no te lo va a dar la escuela, o sea, los padres tienen que entender que la escuela no es, eh, ni, eh, correccional, en el sentido de que, este, todo lo que falle en casa se tiene que corregir en la escuela, o, este, o un, no sé, eh, un jimborí grande, eh, donde se puede depositar a los niños, eh, para que se entretengan de ocho a una de la tarde, dos de la tarde, ¿no? O sea, la escuela es un, es parte del proceso de educación formal, pero la educación se da en casa. Exacto. Si lo, si, si no hay, a ver, si no hay vigilancia de los contenidos que está viendo el niño en TikTok, o en, este, o en YouTube, o en cualquier otra red, pues poco se puede hacer. Claro. No obstante, eh, existen ejercicios, eh, no en mi libro, pero por ejemplo, si hay en los libros de civismo y ética sobre el contenido de lo que se ven en redes sociales. Exacto. ¿No? O sea, ponerte a reflexionar sobre, a ver, llevas clase de biología, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué pasa si te pones una bolsa de plástico y haces, no sé, un reto de que no respiro por un minuto? Te vas a ahogar. Te vas a ahogar, o sea, para eso sirve la educación. Claro. ¿No? Por supuesto. no nada más, este, ir acumulando datos en el hardware, ¿no? Diríamos así. Exacto. Este, sino que tiene esta relación, o sea, este, bueno, aprendiste a una edad muy temprana, espero, los niños que el fuego quema, ¿no? O sea, no hagas el reto de quemarte, por decir algo, las, las cejas y las pestañas con un encendedor, ¿no? Este, porque también es cierto, es una edad donde buscamos reproducir mucho la, la identidad de la manada. Exacto, y, y ser parte de, ¿no? Ahora bien, ¿dónde encontramos tus libros? ¿Los padres los pueden encontrar? ¿Están en el sistema educativo? Cuéntanos un poco. Están en el sistema educativo, están en, eh, Editorial Ríos de Tinta, ¿no? Eh, pueden pedirlos a las escuelas, este, Editorial Ríos de Tinta, eh, está en la Ciudad de México, pero distribuye para todo el país, eh, a partir, yo creo que, estamos hablando ahorita en mayo, eh, si no es a finales de mayo, será a principios de junio, donde ya los alumnos empiezan a tener las listas de los próximos, este, útiles, este, se venden en las librerías que todos conocemos de útiles, ¿no? Este, o los venderán en, en las escuelas, ¿no? Es importante también, eh, eh, si, si, si están interesados en que, eh, por ejemplo, se comuniquen con la editorial, eh, Ríos de Tinta, ahorita si quieren les doy un, un correito rápido que, donde les pueden atender, este, porque aparte, ¿sabes qué es importante, Angélica? Que es toda una serie, ¿no? Claro. El libro pertenece a toda una serie de, que se llama Híbrida, donde, eh, lo que combinamos, o sea, las otras disciplinas, tenemos la misma estructura del libro, que sea texto y cuaderno de trabajo y, y, y cuaderno y, y guía de trabajo en clase, ¿no? Ok. Y la compañía también de una guía para los maestros, de cómo generar las discusiones, cómo resolver los problemas, y tenemos, este, están todos los libros, ¿no? Español, matemáticas, biografía, civismo, este, biología, historia, evidentemente, y por ahí creo que se me olvida, eh, creo que, física se me olvida, ¿no? Entonces, este, y van relacionados, miren, si ustedes están interesados en conocer más de los libros, eh, se pueden meter a la página de Facebook, a nuestra página, buscan, Editorial Ríos de Tinta, o si no, se pueden comunicar al teléfono, con clave de la Ciudad de México, que es cincuenta y cinco, y el libro es cincuenta y uno, cuarenta, veintinueve, noventa y nueve, extres, extensión, treinta y uno, nueve, cincuenta y siete, repito, extensión treinta y uno, nueve, cincuenta y siete, y desde ahí, les pueden, eh, comunicar con el equipo, con el equipo de ventas, y con el equipo de, eh, pedagogía de la propia editorial, por si tienen, este, alguna duda, o, este, o alguna otra cuestión, o quieren que en sus escuelas, eh, entren los libros de, de la serie híbrida de Ríos de Tinta. Ok, pues, excelente, y bueno, pues, muchísimas felicidades por esta autoría de estos tres libros, que la realidad van a ayudar a muchísimos jóvenes, ¿no? Esperemos que a todos los jóvenes del país, eh, lleguen a sus manos, y puedan ellos también, pues, tener estos conocimientos, y este acervo que tú has desarrollado por estos tres libros de historia, aparte de, de ya nos has comentado de que es una serie, ¿no? Eh, y que también los padres, pues, puedan también en su momento ponerse a leer, para que puedan también interactuar con sus hijos, porque eso creo que también es muy importante, algo que también, doctor, no me dejará mentir, se ha perdido bastante. No, claro, aparte está diseñado, eh, no solo para los estudiantes, los papás también se pueden sentar a leerlos, porque como les digo, son temas muy novedosos, y además van a descubrir, van a descubrir muchísimas cosas, ¿no? Mi madre decía que la primaria la había hecho siete veces, porque cada hijo, cada vez que uno de sus hijos entraba a la primaria, era algo diferente, y creo que hoy en día, es exactamente lo mismo, hay que rehacer la primaria, porque es, y la secundaria, en este caso, hay que rehacer la secundaria, porque lo que nosotros estudiamos, pues ya quedó, pues no obsoleto, pero sí en la historia antigua, da a lo que tenemos hoy en día. No, claro, y aparte, eh, son libros que, eh, son muy respetuosos del entorno familiar, y son libros que, eh, eh, lo que buscan es esta integración, este diálogo, que es lo que a mí me, eh, me interesa, a mí más, a mí, eh, quien, quien, el alumno, o quien sea, que tiene el libro en sus manos, a mí lo que más me interesa, es, que le genere preguntas, y que le genere dudas, y que le genere posturas, propias, le genere reflexiones, ¿no? Más que aprender historia, de corredito, y que me pueda decir, este, eh, eh, qué culturas pertenecieron, al periodo, este, qué sé yo, eh, del Neolítico, este, lo que me interesa, es que entienda, ¿no? Exacto. Porque es el Neolítico, y porque, eh, la construcción de las ciudades, ¿no? Que se da en el Neolítico, seguimos hasta el día de hoy, y tenemos los mismos problemas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo generamos agua? Este, ¿para dónde se va a la basura? Este, ¿no? O sea, son los mismos problemas que tenían en Babilonia, hace cinco mil años, y que tenemos ahorita, Exacto. Así es, es como cíclica, es la, es como cíclica, toda la vida, ¿no? o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, este, por ejemplo, dado que es una generación a la cual le, le golpeó directamente, eh, la pandemia, ¿no? En su, en su formación. Así es. Eh, hacemos mucho hincapié en, eh, por ejemplo, en el libro, en el libro, Salón de Segundaria de Historia de México, ¿no? Eh, las consecuencias que tuvo la viruela. Ajá. Para la civilización mexica. Ajá. O sea, para que vean que tampoco no es algo, a ver, eh, eh, es algo mucho más frecuente, pero es algo que, también como humanidad, hemos podido salir adelante. Ajá. O la, o la, o la, o la peste bubónica en la Edad Media, ¿no? Eso es también entender que la enfermedad es parte, tiene un ciclo histórico. Así es. Pero que, gracias a la ciencia, y esto es importante, ¿no? Gracias a la ciencia, y que las ciencias se desarrollen lugares donde hay libertad de expresión, ¿no? Podemos encontrar vacunas. Ajá. Totalmente. ¿No? Entonces, eh, también entender que estos valores democráticos, como la libertad, como la solidaridad, como la fraternidad, como es, este, tener conciencia por el otro, eh, tienen consecuencias prácticas, ¿no? Se genera ciencia, se genera, eh, solidaridad, se genera tecnología, ¿no? Y todo eso, son circunstancias que se dan dentro de la historia. Así es. ¿No? Sin duda. Doctor, un comentario final, algo que nos quieras dejar, eh, pues, para reflexionar de todo lo que tú has escrito, que, que bueno, aquí a mí se me antoja hacerte una segunda entrevista sobre los retos de un escritor. Ah, cuando gustes. Especialmente un libro de texto. Porque se piensa que es, eh, uno nada más dice, me siento y ya no, es muy complicado. Así es. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Al respecto, para la siguiente, así va a ser, ¿no? No, cuando guste. Y, y bueno, una última reflexión es esa, este, ustedes como padres de familia, no abandonen la educación de sus hijos, ¿no? O sea, eh, la educación es algo más extenso que nada más los conocimientos que uno aprende en la escuela. La educación, la de, la de verdad es lo que uno aprende en casa, ¿no? Hay una, eh, hay una obra de teatro que, que a mí me gusta mucho, este, después la hizo Disney, la pueden ver, si quieren, en la plataforma de Disney, que se llama Into the Goods, que el autor, que se llama Stephen Sondheim, eh, termina diciendo, eh, ten cuidado lo que le dices a los niños, porque los niños prestan atención, ¿no? Y esa es la educación, ¿no? Que se den en casa, y que también nosotros buscamos, eh, a través de los libros, que los niños, o los, ya adolescentes en secundaria, se queden para prestar atención a lo que les decimos, ¿no? y aparte secundaria es una edad ideal, eh, porque uno quiere, empieza a abrirse al mundo, y uno quiere cambiar el mundo, uno tiene grandes expectativas sobre, muchas cosas, y entonces, eh, la serie, y el libro, los libros de historia, lo que les va a permitir es, reflexionar sobre cómo quieren ese cambio, ¿no? qué es lo que les molesta de la sociedad actual, y a partir de, de esas molestias, cómo en el pasado se han cambiado, y cómo hay sociedades, que, eh, las han cambiado de distintas maneras, de ellos que, buscan, ¿no? para, eh, cambiar el país, y pensemos que en la secundaria, eh, entre los tres y los quince años, faltarán ya pocos años, para que lleguen a la mayoría de edad, y puedan votar, y puedan integrarse, ¿no? a, eh, la vida, digamos, política plena, ¿no? Así es, así es, doctor, pues, muchísimas gracias al doctor José Alberto Moreno Chávez, por este tema súper interesante, de la educación histórica, a la nueva escuela mexicana, de verdad, gracias por tu tiempo, por tu espacio, y bueno, pues, ya estábamos agendando una nueva entrevista, que se me hace realmente súper interesante, porque tú eres, pues, una excelente persona, pero además eres escritor, eres profesor, eres investigador, ¿no? y te das tiempo, pues, para hacer todavía estos tres libros, que debe de haber sido, pues, todo un reto, un reto para ti, muy interesante, donde debes de haber aprendido también, muchísimas cosas, doctor. sí, no, bueno, ya lo platicaremos, pero, pero sí es un reto, totalmente, totalmente, ¿no? Claro. uno está acostumbrado a escribir de otra manera, empezando por eso, por eso. a otro público, ¿no? Así es, así es, pues, muchísimas felicidades por estos tres libros, ¿no? de, de tu autoría, eh, que se llaman así, historia, historia. Se llama historia del mundo, historia de México 2, historia de México 3, de la serie híbrida de Ríos de Tinta, para secundaria. Así se pide. Excelente, pues, ya saben, amigos, para estos nuevos ciclos escolares, pues, tienen que solicitar estos libros, ¿no? Ya, ya les dejaremos en redes sociales, dónde, cómo, este, los pueden, los pueden localizar, los pueden encontrar, y, pues, si eres joven, y si no eres tan joven, y tienes hijos, aunque no los tengas, yo creo que sería muy bueno revisar estos libros, pues, para que sepas, a hoy, de qué se trata, pues, esta nueva educación, totalmente nueva, y lo digo, y lo recalco, a cómo nosotros conocimos la historia. Pues, no me queda más que agradecerle su atención, y que este domingo, estos días, hagan algo diferente, pónganse a investigar cómo es la nueva historia, la nueva educación, y pónganse a platicar también con sus sobrinos, con sus hijos, con los amigos de los hijos, si no tienen hijos, con los chicos que ustedes tengan cerca de su casa, sobre esta nueva manera de ver la vida, y la historia de México, y del mundo, por supuesto. Pues, les dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz, muchísimas gracias, soy Angélica Mayen, y nos vemos la siguiente semana. hasta pronto, gracias. Gracias.